¿Qué es la institución de formando emprendedores? Nosotros ya hace más de 6 años que en el instituto trabajamos con el certamen formando emprendedores. En varias instancias tuvimos la posibilidad de hacerlo presencial, tanto en la instancia regional como en la instancia provincial. Ya el año pasado y este año se trabajó de forma virtual. Formando emprendedores es una competencia que mediante un simulador los chicos forman a empresas y tienen que ir tomando distintas decisiones que se cargan en ese simulador que arroja los resultados para un próximo periodo. Gana aquella empresa que tiene mayores utilidades a través de haber participado en 5 periodos. Nosotros somos de Sefto Economía, somos Usini Women. El grupo está conformado por Paulina Cassini, Agustín Cassini, María Emilia Carranza y Agustín Jovedo. Estamos en un sexto año del Instituto 25 de Mayo. Bueno, el certamen es el formando emprendedores. Actualmente la escuela lo está haciendo todos los años. Este año nos tocó a nosotras. A partir de junio estamos participando. Primero fue una instancia regional. Después de ahí pasamos a una etapa provincial y ya ahora estamos en una etapa nacional. En la etapa regional, que fue la primera que jugamos, quedamos en el cuarto puesto. Y en la provincial, que fue la que jugamos, que la terminamos el lunes, quedamos en el primer puesto. La próxima instancia sería el nacional, que la empezaríamos a jugar, creo que, principios de noviembre. Así que sí, estamos con muchas respetas al día. Es una semana, todos los días nos mandan un periodo distinto, que todos los días tenemos que tomar decisiones. Y después nos cargan los resultados y ahí tomamos otras decisiones. Al principio, que fue en modalidad burbujas, era en casa. Estábamos en la misma burbuja, así que nos juntábamos virtual, por llamada virtual, y lo hacíamos así. Y ahora que estamos todo presencial, lo hacemos acá en el colegio. Las decisiones que tienen que tomar son muy variadas, desde el precio del producto, cuánto van a gastar en marketing, si tienen que pedir préstamos a los bancos, cuánto van a producir. Entonces, los pone a los alumnos en una situación de un análisis integral de las decisiones que tiene que tomar una organización. Y al trabajarlo en equipo, también los pone a ellos en esto de ceder y negociar qué decisión es la mejor para la empresa. Invertir mucho en investigación y desarrollo, qué mejor el producto. Y ahí ganamos. Y la verdad es que nos estás preparando demasiado para un futuro, porque si nos queremos dedicar a esto, ya sabemos cómo más o menos manejarnos y nada, más que todo, cómo ponernos de acuerdo en una empresa, cómo se maneja. Claro, fue muy linda experiencia, o sea, es más lindo para trabajarlo en práctica que todo teórico. Pensás de otra manera distinta, ves cómo va la empresa. Desde cuarto, les brindamos todas las herramientas administrativas para que ellos puedan trabajarlo. Y en sexto, participamos de este simulador, que si bien tiene una forma particular de trabajar, porque ellos tienen una hoja de trabajo que completan para hacer bien las cuentas y demás. Eso es lo que se les explica, pero todos los conocimientos, tanto desde la administración como desde la economía, se los brindamos en las distintas asignaturas. Por eso, para nosotros es tan importante formar de emprendedores, porque nos permite integrar y unir todos los contenidos que ellos vienen trabajando. Y de una forma lo más real posible. La última decisión con el precio del último periodo, del periodo del lunes, que el chico que le querían bajar, yo no le quería mantener el precio, porque teníamos el producto de muy buena calidad, entonces teníamos muchas cosas a nuestro favor, entonces preferiría que lo dejemos y lo dejamos. El precio quedó igual y subimos mucho el marketing, lo que nos llevó a vender más. Y aparte de eso, teníamos un producto de muy buena calidad, por haber invertido en investigación y desarrollo al principio de los periodos. La verdad es que yo siempre espero lo mejor de mis alumnos. La verdad es que confío mucho en ellos, sé que tienen las herramientas y sé que tienen las ganas, sobre todo, más en estos momentos de dificultad que fueron de estar trabajando en burbuja, porque si bien fueron dos semanas, hay una semana que lo tuvieron que trabajar ellos desde su casa. O sea, conectarse, mandar, consultar, entonces sí, yo creo que uno siempre apuesta y confía, por eso le traemos estas propuestas a los chicos, porque confiamos de que los resultados van a ser buenos. La próxima instancia es una instancia nacional, en la cual se mantiene la misma mecánica de juego, solamente que se empiezan a ajustar algunas variables y empieza a ser más complicado vender el producto, los límites a lo mejor de los créditos de los bancos se empiezan a ajustar. Entonces, los que se encargan de gestionar, digamos, el simulador, empiezan a ajustar algunas variables para complejizar el juego y que sea más difícil que ellos puedan trabajar. Normalmente saben participar entre 30 y 40 equipos, porque participan, es un sartamen incluso que se hace en el vecino país Uruguay, así que también hay chicos de Uruguay participando. Normalmente en la instancia nacional suelen llegar unos 30 o 40 equipos. Dejen el precio como está, no cambien el precio. No, que lo disfruten. Que lo disfruten, que tengan en cuenta las cosas que le dicen los profesores, los consejos que nos dan, porque ellos saben más y saben qué decisiones toman. Si toman malas decisiones, las pueden cambiar el periodo siguiente. Nosotros empezamos en la etapa provincial en el último puesto y terminamos primero. No, felicitarlas nuevamente. Yo creo que, como les dije, valoro muchísimo todo el esfuerzo y la dedicación que pusieron en esta etapa. Y bueno, estoy obviamente para acompañarlos en este desafío que es el Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!